¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumb En esa SABOOOOOOOR Sin ruido El líder de todas las máquinas Ya no siento más tu palpín Esta noche es canalito 26 En tu chaval parece No ven habrá Allá nos vemos Amor, no ator Un set de afrí Pobre donación El líder de todas las máquinas Dime El famoso esquí perdón de chivo Llamas de Hoy código cotorrita Tu lado termina mi soledad Miraca y Saboy Y el guerrero Alexo Dio Baila, baila, baila Y las madrinas de la Jundi Pero báilala ese El líder de todas las máquinas Que suene Ya llegó la gente de Coyustagua Lima Rosales Y los niños Malos, malos, malos Gózalo Jaime Esta noche el diadero es Baki Furro El sabroso de Y se echaron la yola y el sur Para el mero, mero, mero Del chaval Y el objetivo es Baki Furro Y el objetivo es Baki Furro Y el objetivo es Baki Furro Uno, dos, tres Indestructible Indestructible Desamorese Publicidad de Alex O'Pío Y esta noche la gente de Sacativa la veía El líder de todas las máquinas Se reparte el alma sin tu alma Sin razón Ya no llegas Ya llegaron mis fieles seguidores Son Publicidades Sparky En Jundi Y los reyes Por favor Del éxito No permitas que hoy se acabe mi ilusión Los contorritas Estas noches contigo Niños malos de la familia Ya no sien Tenado de Pesci Alón Sparky Bubi Hermonia El Dumbo El Dug La compa Y el sarcas de Cesar y el killer Deeper Simba Erick Valti Y el supercar Estas noches El Pequeño Guerrero Dime que El leyes El sonido Mercurio papá El sonido De todas las máquinas Al rito de guerra Niños Para todos Paños Paños Faños Paños La familia La gran Chocqui Pitufo Es horror Hermano Se tíder es Happy Y la noche Con el Rey Coca 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 Lo蛇 Lo threat Fue Mira que sabor Videos Solideros TV Baila Baisa baisa Esto es El líder de todas las máquinas Ya llegamos, ya estamos aquí Bato loco Junto a mi lado Y famoso masacre Y ya desalvídele a bella que veía Es que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Ya llegó la raza loca Y adivinen quién llegó Todas las centrales de la cumbia Dime Y ese DJ Benny Es que me ama El Saiyají A tu lado termina mis Sonido monarca Esta noche En la iglesia Para el padre Equilibrenos a telés Aero Somos sus padres Son de nada más Rosales Chivo Kiwis El famoso Mitter Y esta noche Luz Leyva 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 El líder de todas las máquinas Orales La famosa Yolis La gente De San Miguel Abo El líder de todas las máquinas Gracias por ver el video